¡Suscríbete! Señorita Hammeran, escucha. ¿Dónde estoy? En un hospital, señorita. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niño? ¡Mi niño! ¡Mi niño! Es... mi hijo Alexis. Se lo llevaron en una sola pista. Se están pidiendo específicamente a ti, Ucalde. Es un caso muy importante, mucha presión política. Desde hace siete años, en el mes de abril, siete niños de la misma edad son secuestrados de manera semejante. ¿Y en...? ¿Encontrado alguno a los niños? Nunca. Pero nunca habían tenido un testigo. Hola, Emma. Quiero que observes esta luz. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dios.